...y bueno, yo trato de hacer teatro todo el tiempo, además tengo mi lugar que inauguro ahora a fin de mes que es un teatro y una escuela que ya está funcionando pero que todavía no lo inauguré donde también hago lo que a mí me gusta que es el teatro y esto también me apasiona, me apasiona estar con Nicolás recuperado después de cinco años que no hacía televisión y es uno de los grandes maestros de la televisión entonces volver a estar con él para mí es maravilloso, ya lo había conocido en Celeste que fue mi primera tira, digamos, con mucha continuidad y con un personaje que había pegado mucho por el cual me dieron el Martín Fierro, así que volver a trabajar con Nicolás ya era una garantía para mí Dora, que también conocí a Arturo Mali en Celeste, también volver a trabajar con ellos y bueno, el hecho de estar en continuidad, el hecho de estar trabajando en proyectos que además circulan por todo el mundo es decir, yo recibo a diario revistas de afuera donde está uno y parece mentira todo lo que traspasa la telenovela que es un género a veces muy vapuleado y criticado y llega a todos lados, es un género popular muy difícil de hacer porque se graba todos los días, tenés que tener mucha salud porque estamos acá desde la mañana hasta las 11 de la noche tenés que hacer todo inmediato, todo ya, hay que tener mucho aguante para hacer una telenovela estudiar esos textos, ser, componer en mi caso además, que es algo de más riesgo porque es tener que tener todos los días el personaje con algo más que la letra sabida que es con toda una estructura corporal, con una manera de hablar ¿De qué trata el personaje en esta novela? Bueno, es un bueno, así que yo ya es un cambio porque hago siempre malos, me encanta hacer malos pero es un bueno, se llama Nicaron Fernández, tiene algo que ya van a ver, tiene una chanchada por ahí que hace que es muy simpático, tiene una adicción muy fuerte y bueno, muy en contacto con Dora y con los protagonistas que son Mario y Diego Ramos y es muy cómico el personaje, muy diferente a Bernardo quizás en alguna manera cerca de Arturito pero diferente, sin todos esos tics que tenía Arturito pero es una onda cómic, es muy de cómic y es diferente, por eso me gusta, quiero verlo ahora porque no vi nada Bueno, Juan, les deseo muchísimas mer, como se dice Te pido un saludo para toda la gente de Canal 4, Sol Televisión Bueno, Canal 4, en todo este momento que estamos pasando, ser felices es lo más importante así que tenemos que empezar a hacer cosas por nosotros todo se puede, todo deseo se puede lograr, así que bueno, que se logren sus deseos Chau Gracias Muchas gracias Gracias